No hacía falta que pitaran el final de un partido, que equivale, no sé por qué nadie lo ha dicho, esto es como si alguien tira baloncesto y cuando va a entrar a canasta, entonces el árbitro pita el final. Todo el mundo que haya visto un partido de baloncesto sabe que Jordan esperaba siempre cuando faltaba un segundo y cuando iba a pitar, tiraba y aunque pitara, aunque hiciera la bocina, si entraba era a canasta, exactamente lo mismo. Y además, el siniestro, Gil Manzano, le debe pasar como le ha sucedido, dirán ustedes, si usted se empeña con el fútbol, no, claro que me empeño con el fútbol, como que la corrupción de Cataluña es la corrupción de España ahora, se ha extendido, metástasis, y la corrupción de Cataluña es la corrupción del Barça. La Liga de Tebas ha demostrado que sus árbitros son basura. Unos dirán que es por vendidos, otros dirán que es por inútiles. No, es que el sistema corrupto, como dice el juez, significa que solo ascienden los inútiles obedientes. Este iba a ser el Gil Manzano, el fucking Manzano, iba a ser el árbitro de la Eurocopa representando a España. ¿Será que se llevaran las copas? Yo no he visto un robo igual. Era la Liga, es un gol anulado, absolutamente de manera ilegal, y encima con tarjeta roja al que le anulan el gol. ¿Y qué dice Belinda? Dice, it's a fucking gol. Es decir, es un maldito gol, porque fucking tampoco es puto, como han dicho algunos. Es tan corriente que grandita es un jodido gol, si quieren ustedes. ¿Y eso es un insulto al árbitro? Ah, que pasa como una alemana del Casademón Zaragoza, que la echaron por falta técnica, porque habla inglés y el árbitro no sabía inglés. Yo entiendo que el idioma primero de Extremadura no es el inglés, pero fucking lo sé hasta yo, que soy de Teruel. Si le hubiera dicho, you're a fucking bastard, eso sí es un insulto. Si hubiera dicho, you're a fucking McGrawira, eso también sería una descripción un poco insultante, ¿verdad? Pero digo que era un maldito gol. Era un maldito gol legal, anulado por los árbitros corruptos de la Liga de Tebas. Y dice, ¿y eso tiene que ver con la realidad? Hombre, totalmente, porque vemos la impunidad. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Pues la impunidad.